¿Qué te gustaría hacer si te gustaría hacer? Pues yo creo que todo lo que hemos estado viviendo estos días, que hemos estado viajando mucho, hemos estado de un lado para otro, osea nos juntamos las tocadas que teníamos con toda la promocion del disco y pues hemos agarrado buenas fiestas con buenos amigos en el DF, en Querétaro, hemos ido a varias ciudades y hemos estado en Monterrey tocando y de promocion también. Pues sería de todo eso, de todo el rollo que andamos haciendo ahí, viajando, durmiendo en camionetas en el aeropuerto y pues todo lo que ven, ¿no? del barrio y eso, del hotel. Yo te quería decir una de las tu casas y todo eso, si tuviera la posibilidad de estudiar un confermento, ¿no? ¿Una colaboración? ¿Una colaboración? O si se pudiera estar allá con nuestro, no es chido, ¿no? Digo, yo lo admiro mucho desde que estaba chelito, o sea, o salió con otro machete y yo ya rapeaba, pero fue así como decir, ah, pues sí se puede, ¿no? Si están sacando un video y están girando por todo el mundo y se puede hacer algo chido. Y ya he tenido la oportunidad de controlar con él, lo conozco hace muchos años, perdón, lo conozco ya hace como 20 años yo creo, pero ahora pues me lo tocó otra vez ahí en México haciendo promociones, también andaba haciendo promociones y estuvimos controlando un ratito, unos 15, 20 minutos ahí, de todo el movimiento, una forma evolucionada y toda esa rola. Y digo, yo creo que pues él ya está volviendo con su material y de traer su rollo acá más live, ya no es tan como antes, como control y así, pero pues yo creo que es tan chido lo que tiene.